Hola chicos, ¿cómo están? Lesbios superotados y miren, aquí estamos una vez más en Wetland Subival y bueno, continuamos con nuestra aventura, sí señor, aquí en Wetland, después de un cañón de prueba super jodido, pero ya saben, después del 29, la 29 es muy complicado, sí se puede pasar, con un poco de suerte, y pues, yo con un poquito más de velocidad, quizá, quitándonos una pieza y colocando una pieza que no hay 30 de velocidad, puede que haga milagros, una ropa, un cd ropa al máximo con el sombrero más 30, o más 20, creo que es la que da, ¿qué es lo que da más? ¿la bota o el sombrero? no me acuerdo, creo que lo bajaron, ¿no? era más 15, bueno, ahí no toca triple, triple por VIP, triple difícil, triple, triple locura, voy a tratar de no cagarla aquí, se lo prometo, bosque de arce, bosque de arce, y mina de... ¿vale? y bosque de nevado, no sé, vamos para bosque de nevado, hacemos la otra, sí, falta, tenemos que hacer las 3, ok, son dos armas, son 180, con 6 piezas, más 55, son 235, ponte que le quitemos 25, 5 de grado de rincón, no vale, bueno, entonces vamos a ver una cosa, una persona me estaba preguntando, ¿cómo se hacen los amuletos? señores, cuando ustedes hacen el cañón de prueba, que ustedes ven que yo lo hago, aquellos que no saben, cada vez que tú haces el cañón de prueba, los anillos que tengan, los que sean, preferiblemente que sean del mismo nivel, no quiere decir que si es de velocidad, de defensa y daño, no lo puedes combinar, no lo puedes combinar, si no lo puedes combinar, con tal vez sean del mismo nivel, puedes hacerte un amuleto en la zona nevada, en la tribu nevada, en la tribu india esta que está aquí arriba, después del camino de piedra, en vez de tener obviamente caballo para poder subir, y teniendo 3 anillos del mismo, de ejemplo 3, 11, puedes sacar un collar más 11, que por cierto tengo 3 más 11, aquí te puedo hacer milagros, deberíamos hacer, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo para que vea como es la hueva, a ver si no tengo 3 más 12 aquí, o 3 más 13, esto es un 13 de daño, no sé que no, esto si no lo voy a combinar, tengo más 11, espíritu, espíritu, espíritu tenía yo, más 15 en la delante, lo que pasa es que no quiero cagarla, velocidad de ataque, 2 más 11 de velocidad, 11 velocidad, aquí hay otra velocidad, 11, ok, agarramos esto que están aquí, que no tengo mucho, la huevona, aquí estoy, ok, así, luego tengo 2 más 15, ok, 11 defensa, con, eso mismo, bien, esto lo pasamos para allá, cuento 3 anillos, ven aquí, vamos a combinar, para sacar 1 más 11, un collar más 11, ya que tenemos un más 10, velocidad, vamos a sacar un más 11, no sé que coño vaya a salir, puede salir cualquier cosa, pero es para que sepan, colocando esos 3 anillos, pero así, en la tribu india, podemos, si o si, bueno, no tengo mucha pared, son 2, 1, 2, 5 clavos, miren, 5 clavos, miren, 5 clavos, miren, cuántas piedras tenemos aquí, mármol, miren, ya me quedé, mamán, 6 clavos, ¿no? 2, 5, y, más está mi ambiente, ok, espero que le gane el volumen, ya no se escucha mucho en la música de huesnack, deje la música de la otra cosa, porque, un video sin música, nos aladillar, entonces para tener un ambiente bastante, voy a bajarle la música también, voy a bajarle un poquito a la música, prácticamente que se quede la voz mía, nada, se estén quejando, mirá a ver aquí está, una oferta buena para gente, una lema, un pico y ok donde se cambian los anillos, aquí aquí se combinan los anillos, pero primero vamos a hacer esto, vamos a hacer esta primero, la combinación de los anillos, 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 para cálmate hice con un caballito, porque si no, no subo incluso usted va a ir caminando y no caminar, o sea, tú puedes ir por ejemplo, ahorita yo pongo una vena y subo caminando si puedo, pero ya ya yo metía venas porque llevo el caballo, si fueras sin caballo no puedes subir, te dice necesitas un caballo para poder subir, así que juro tiene que hacerse el establo, o sea para el que quiera hacer collares necesita el caballo, para el que quiera hacer anillo solamente tienes que ir al cañón de prueba y hacerte las pruebas, cuantas descontes que hay que dar más recomiendo para cañón de prueba, ya les di a Peacemaker, esa Cole Patterson que no le di en la fórmula ayer, una sprint puede ser, una pistola de cochero, pueden usar una pistola de cochero para matar las oleadas de los que vienen así como en gambote, que son los jabalí con los blocos y esas cosas, se parecen este tipo de rondas, así que estos son muy difíciles, pero lo que no tenía que matar chamos, basta pues, ahí en contra, hito, no quiero conseguir las otras dos piezas, pero yo soy bastante intrépito, así que vamos vamos ahí, no, vamos a dar una vuelta, no creo, porque me salgan los otros cazafantasmas estos, vamos a decirlo cazaba, el partido, el partido, un bugazo ahí va, no hay nada, nunca estaba, no confido que se jodía, mira, hay nada, ni ella. Bueno, entonces, el chiste, es para ganar las oleadas, una, tiene que tener por lo menos dos sets de ropa, al menos tres, si tiene uno, no sé, de los que tenga, los mejores que tenga, yo digo que entre, que tenga más o menos, porque mira que el que yo uso, más que todo es la durabilidad, sabe, esto es porque, obviamente, es el más, más, más chulo de todo, pero mira la defensa, es un 693, si tiene por lo menos 300, o 200, el chiste es aguantar para poder, sacar, sacar el, el resto de, te explico, sacamos el resto, o aguantamos el resto con, con vida, es para una oleada, si vas a aguantar, para una oleada 13, 13 no, necesitas una oleada 8, yo creo que con una ropita, de esta, de esta, de, ah, lo que pasa es que la gente se queda pegada, es en la oleada, del, eh, el centro este de, de locura, centro, de están los, de es solo Kawa, entonces, para esa oleada, puedes usar t, fácil, 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 una, una fista instrumentos para la primera ronda, ya después no, esta ronda si tan más jodida la costa, no hay nada para acá porque ya te aguantan un tiro de 200 o un tiro de 350, tenes que meterle un tiro de 500 y ya tendrías que usar una una lema o un arma que pegue más de 500 en realidad es 458, 459 para arriba a pesar de usar ese tipo de armas para estas rondas es recomendable siempre y cuando tenga curación tienes que tener buena curación porque el jefe te va a reventar el pecho si tienes la misma ropa de la pasada ahí donde esta el mapita pues, ahí esta, como te busco y te encuentro eso que es difícil, la conseguí fácil pues, relativo, listo el pollo, bueno, la pasamos gente no va entonces, de que el alemán, yo con el alemán hago milagro, osea el alemán al 5 es lo mejor del mundo hay mejor arma que el lema, calidad-precio, no, osea, de calidad medio, creo que la calidad medio porque el alemán es cara, hablándolo claro, el alemán es bastante cara, bastante cara en cierto aspecto por que... ella, la creación te cuesta, creo que son 4, no, 4 otro placa, 4 romblones y creo que... 3 caja de reparación, 4, 4 4 4 Esto es de que pared Uy, esto está fácil Coño, lo que pasa es que aquí Como es difícil Quiero usar una morro A veces hay que usar la ruda para acá Se puede usar la lema, no, pero Porque ley, parece que está escondido Si tienes uno al frente Oh, parece que me está pegando ahí No sé todo porque me den furia Yo quiero furia Ok, quiero furia pero quiero su Va a tener que llame esa vaina Porque después me da la guilla conseguirlo Uy, uy, mira, qué rico pollo Que hace un nevado con ropa Que no me escuche y huela Porque el cual le dice hasta lo quita Ok Eh, no, esto me comía Vamos a reventar estas paredes Que son de un, de un, de un bichito Vamos a la romper aquí Desde uno, ¿no? No solo hay una mitad A ver, después Dice que es difícil No solo hay una mil Aunque luteamos esta vaina Aprovecha ¿Ves? Es de acero No hay una ya está mierda tampoco Nada Me lo tenía llevando, qué pena Estoy aquí Es que debería de soltar placas, ¿sabes? Porque esto es caro Y ni para acá arriba Cállese la boca Que le están dando comida Cállese A ver, usted lo dijo, señor Perdón Perdón, no, señor Esta casi nunca tiene un coño Pero vamos a abrir Siempre tiene como que la más pobre Este siempre me gusta Mira Yo creo que es mejor Esperarse el VIP No sé si me lo voy a llevar Pero con los dos cerrados ¿Qué hace ese el cañón de prueba? Claro ¿Cómo coño es la VIP? Si no tiene Si no tiene ¿Cómo se llama esto? Si no tiene glicerol Glicerol Ah, plaquita ¿Ves? Eso sí me parece Bastante interesante Que el cañón de pruebas No te dé No te dé collares ¿Cierto? Debería darte collares En vez de darte anillos O darte una combinación De anillos Después del 30 No hay nada así Anillos con collares O por el agente más interesantes O por el agente más interesantes No hay nada más interesantes Ok Estamos así Vamos a usar el caballo Para guardar este perolero Esto no me interesa Esto no me interesa Ni esto Ni Que tenemos espacios Para los agentes Vamos a ir para acá 25 exactos Vamos a una Y nos vamos para allá Punto Ay no tengo No tengo No puede ser Vamos a ver anuncio Entonces ¿Ves? Llegamos a la tribu Ya saben Bueno La cosa es la siguiente Voy a gastar las monedas Porque Para que Vean como es el sistema El de que está aquí Nanakabat Nanakabat Te cambia recursos Por O sea Que son garra Y colmillos Por Recursos Por si te falta algún lingote Y una vaina De esta Los cambios El de que está aquí Que tiene un collar Es el que se encarga De hacer Las combinaciones De los anillos En este caso Sería Anillos de Un mismo nivel Sin importar La 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 calidad Del 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 Bicho O la característica En este caso Te da Un collar Más 11 Por 115 De la oración Y este Que está aquí Colocando Tres anillos De un mismo nivel Te da Un anillo De un nivel Más arriba Aleatorio Todo esto Es aleatorio Tanto los anillos Como los collares ¿Ves? Tú le das aquí La hora Me das confirmar Tienes que pagar 115 monedas Pum Y me dio un más 11 Yo soy un sortario Aquí Me lo cambio 10 Tengo Un punto más De velocidad Tenía 303 Quito esto Ahora tengo 300 Y listo Un punto más ¿Vale la pena? Sí Un tico más Que me hace falta Así es que Se hacen los collares Y de la otra forma Se hacen los anillos Colocando los tres anillos De un mismo nivel Sin importar la calidad Te da un anillo De un nivel Más superior Con calidad aleatoria Igual Ahora nos vamos Al bosque Bueno Llegamos aquí Al bosque Fresno Lo que hice fue Dejar todo en casa Porque no tenía espacio Obviamente Me hice unas bombas nuevas Y pues Puse a reparar La que tenía Picha ahí La que tenía mala Y digo Bueno Aprovechaba de una vez Hemos ese Ese mandado de una vez Claro Porque Mira Aquí me robaron Dos 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 telas De De Estas No tienen que hacer Eso Bueno Vamos a ver Si consigo Lo otro De una vez Tu creas Si hay suerte No 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 Leche No Vale Si Tomas No Amigo 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 Entonces cambiamos de zona al bosque de arce, en el bosque de arce conseguimos atacar al bicho este con más calma, no lo voy a matar otra vez. Como le dice la espasa, cagón. No hay que gastar tanta avena, hasta la avena, una vez, copacar si tú. Entonces, hacemos eso. Y cuando nos toque el bicho, o cuando el despequeado vayamos a agarrar la marca del suelo, que nos aparezca en amarillo y que cambiar obviamente el arco enseguida. Claro, lo que pasa es que cada vez que me sucede eso es porque siempre hay un bicho ahí, así que primero limpiar la zona y tratar de evitarse ese rollo de que no. Yo le voy a preguntar y después se cambié de arma. O sea, no me voy a... El último gaster. Eh... Oye, me estoy muriendo ese equipo. Sale. Vamos hacia arriba. Tu 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 tu. Ahí está. Vamos por arriba, matamos a este de aquí. Ahí. Seguimos. Listo. Perfecto. Ya tenemos los mapas para que no nos salgan más los bandidos. Creo que no nos salen más. No recuerdo muy bien. De todas formas... Ya nos desistimos de él. Mentira. Se sigue saliendo como una plaza. Ah, no. El líder porque se salió del centro. A ver. A ver. No, pero porque le pegas a este. Quiero ser el tipo que está ahí en el bicho. Este. Este que tiene que ver. Ahí vienen los perros sardosos. Vamos para acá. Vamos para acá. Matamos este. Matamos este. Este. Norte. Seguro. Vamos por aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Estamos aquí. A ver. Este que está por aquí. Este también. Un próximo. Sudeste. Bajamos. Un poquito a la derecha. Nadie me moleste. Un poco está de lado, pero ve. Vamos a hacer. Vamos a hacer. No hacemos esto. No hacemos nada. Vamos por aquí. Vamos a ponerlo más peligroso. Ahí está la cosa, ve. Hay un tirador. Y está el licho. Vamos a matar el tirador. Lo matamos al licho. Ahí está apuntando al tipo. Y nos metemos para acá. Por la esquina. Una vez que el lado se venga. El lado se venga. El lado se venga. Venga para acá. Por el pillo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Llegamos por aquí. En el tirador no me ve. Estamos a este muerto. No hay nada. Buscamos. Irga. Pero es que hay demasiados bichos de este lado. Ok. Ahí seguimos otra vela. No hay nada. Yo creo que la marca está del otro lado. De todas maneras. La voy a buscar por aquí. Esto que me va a dar. Uy. Esto sí cuadra. Espíritu. Vamos a buscarlo. Yo siempre dice. Son diez comidas. De las buenas. Con sumamente caras. Por aquí. Si lo conseguí. Me parece que el espíritu ahora trae una carita. Y que está pendiente. Cuando la vayamos a buscar. Si está la marca por aquí. Por aquí no está la marca. Entonces está hacia arriba. Oye. Por que te mando a llamar. Por la parte de arriba. A ver si está. Por aquí por aquí por aquí. Por aquí. Aquí no está. La empresa diez comidas y me lanzó. Pero no. De una. Mira la lanzada. Papá. Un caguar. Esto. Cayó. Y esto eh. Así. Las comidas carísimas. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Parece que está la marchita. Buenas señoras. Disculpen. A ver. Ahí está. Bueno. Mejoría que está. Por aquí. Por aquí. Ahí está la otra. Los globos pegados. Comiendo. Cositas. Suroeste. Tum, tum, tum. Tum. Sabes que debería ser. Como mutini. ¿Sabes dónde está el indio? Aquí está otra vez el señor. Lo atacamos con calma. Es una aladilla de miércoles. Fuera aquí. A ver. Apareció cuando le iba a meter el flechazo. Iba a cambiar la pista. Le había metido un pepazo. Pero dije. Nada. Me va a calmar. 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 Pueblo. Relajado. Dame que lo mío. Y chao. Adiós señor. Viste. No. Sin desesperarse. Ni nada. No importa que el lodo nos muerda. Porque al final no nos va a matar. Lo importante es el objetivo. Ir por el objetivo. El objetivo. El apajativo. Si o si. Matamos entonces ya. Y listo. Esta arma no la podemos pelar. Esta arma no la podemos pelar. Le pasose con la pechera. Así que yo. Primero por este señor. Si gastamos una vaina gastamos menos. Una vaina miércoles. Esta le está más caro. No importa. Basta nada. Basta nada. Porque igual lo podemos devolver. No hay que devolverse hasta aquí. Bueno. Por eso fue que busque las dinamitas. O sea. Más vaina de estas. Lo que pasa es que ya hay que pararlo de la dinamita. Porque no tengo glicerol. Que siga acumulando otra vez. Ya que no se consigue en estas zonas. Como antes. Que me estaba comentando un suscriptor. No. Que ahora no salen glicerol. No salen a los bosques. Pero no se que pasa. Tal cual como te pasa a ti. Así es. Así es. Menos mal que. Mira. La difícil tiene los muros fáciles. Y las medias tienen los muros difíciles. Esto está mal. Todas podrías. Esto lo van a cambiar. No me digan así que no se los di. Es que para difíciles. Ponen muros fáciles. Venga. Bienvenido. Sean. Eh. 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 Ah. Si se equivocan de muro. Le echan para atrás. Y la la quita. Y porque yo he gastado. No. Es que me puse las pilas. No. Pero esta. Sabes que. No sé. No confío mucho en esta. Pero vamos a ver. Cállate la boca mejor. Cállate. 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 Cállate la boca. No sé lo que te dicen. Cállate. Veamos cada ventanita. Ventanita. Ventanita linda. Hermosísima. ¿Este doble muro o un solo muro? No hay que un solo muro. Lo que a veces pasa es que uno le pone la vagina. Hay una casa que picho. De las cuatro. No hay ninguna. No hay ninguna. Si se trae a los otros super vcs. Cerca van a los tres recompenses. Si te lo sucede. No hay ni nada. No hay ni nada. No hay ni nada. No hay ni nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. se ve echamos a ésta si se veía como ventana que la haya cagado a ver aunque me dan estos pantalones que dan gané vomitado y aquí te voy a regalar esto anillo para que te pueda ser con esa niña vendernos por el fundillo este 123 me falta ésta pero se dinamita y uso hay pifia y el pifia necesita mejor citó creo que no hay más a ver 3-4 casas y el fresno bueno picamos el fresno y nos vamos estaba limpiando la zona y broma y no me di cuenta de pero me acordé muy bien de lo que dijo un suscriptor que no que porque te cansaba de ya de recibir tanta armado de vainas que porque las casas no esos bandidos no tiene hay que dice que cagáis más con más pero tenía automáticos vamos a matar aquí y esta esta pero voy a saber que me está dando nada que pasa pues no se con el lado porque las cosas ve que yo me evito siempre como que los encontronazos con los bichos pero es que siempre me los consigue no se lo va a conseguir como sea mira no 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 lo quieras conseguir pero este no se que esté usando esta hay 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 no este no Noreste, pasamos aquí, pasamos por aquí Salto Claro Suroeste, otra vez Yo sé que viene el bicho Suroeste es pasando por el medio, entonces es el tío Por aquí, 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 por aquí Y yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Y ahí lo tenemos Lo agachamos, lo esperamos Uno, dos, tres, cuatro, y patinó Tienes que jodió Para que agárrate la piedra ¿Qué te importa la piedra? Y listo, completitos Nos vamos de la ciudad, señores Listo, llegamos a la ciudad Fino, fino, fino como bambino Como no tenía espacio, tuve que usar el tubo Pero ya van a ver qué me salió Se van a quedar locos con lo que me salió Bueno, tampoco es que la gran cosa Así es la gran cosa para algunos Así es la gran cosa ¿Cuántas cosas me quedan aquí? Exactamente Parece que voy a tener que volver a usar el tubo A ver, que el acta es tan horrible ¿Ves? Voy a usar el tubo Aunque me sale Otra mochila más Y listo Aquí tenemos todas las recompensas Super chulas Fina, fina, fina Pero aparte de eso Mira, cuando estuve abriendo los tubos Me salió esta mochila A nivel 3 Que tuve que habilitar una Porque se iba a gastar el Iba a perder los troncos de fresno Entonces yo dije, bueno Vamos a gastar el tubo Y mira 12 velocidad Te da 15 pases El bolsillo adicional Y este que te da 5 La pierdes La aumenta Bueno, reduce el 5% La durabilidad cuando te mueres Bueno, mucho espero que les haya gustado el video De la enlace Si ustedes no se han suscrito Comenten, compartan Para que vean como se hicieron los collares Como se hacen los anillos Y tuve suerte O sea, hoy tuve bastante suerte Un gran saludazo pues Y hasta luego